Originaria de Polonia, la pintora y grabadora Fanny Rabel se convirtió en una de las primeras mujeres muralistas en nuestro país. Llegó a México con sus padres, a causa de los conflictos bélicos acontecidos al otro lado del mundo. Sus marcadas inclinaciones artísticas la llevaron a iniciar sus estudios de dibujo y grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Su inteligencia y creatividad fueron elogiadas por Frida Kahlo, con quien descubrió nuevas formas de inspiración y la libertad de expresión. Perteneció al llamado Grupo de los Fridos, fue influenciada por la Escuela Mexicana de Pintura, posteriormente se inclinó al expresionismo y se caracterizó por manifestar su denuncia social. Dominó la técnica del grabado, realizó una abundante y original producción artística. La obra de Rabel ha sido presentada en diversos espacios, entre ellos el Museo del Palacio de Bellas Artes, en el que se rindió un homenaje por sus 50 años de trayectoria artística. En 1993, el Salón de la Plástica Mexicana exhibió en 2009 la muestra retrospectiva Fanny Rabel, In Memoriam, conformada por piezas emblemáticas de la creadora. Su obra también formó parte del colectivo de la exposición Ellas en el Salón de la Plástica Mexicana en 2022. Los murales, La Familia Mexicana y Ronda en el Tiempo, entre otros, son solo un ejemplo de su dedicación artística. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invita a recordar a Fanny Rabel este 25 de noviembre a 15 años de su fallecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.